Outfit, que es súper complicado, que ca... Claqueta Outfit Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo una palabra que me cuesta trabajo pronunciar, que yo no suelo usar Quizás por eso me cuesta trabajo pronunciarla, claro, es Outfit Toma, que toma Outfit, no me va a cuesta trabajo a mí decirlo Es un término que se usa en redes sociales Vamos, la gente de mi generación no lo usamos para nada La generación de mía sí lo usa Entonces, el Outfit es comentar la ropa que llevamos puesta O comentar la ropa que llevan puesta otros Otras, ostres Pero bueno, no solamente comentar la ropa, es comentar todo Desde el pelo, el corte, el color, el peinado Los complementos, los pañuelos, los bolsos, los zapatos Todo, todo, todo Outfit es todo lo que tú llevas encima de tu cuerpo serrano Todo, todo, todo Todo lo que se ve, claro, porque tú no puedes hacer un comentario de una cosa que no se ve El Outfit es todo lo que llevas en el cuerpo y todo lo que se ve Ahora, fíjate, no consta, ¿eh? Que los modernos ya hemos dejado de decir Outfits Ahora decimos Objeto fashion no identificado ¿Cómo te ha quedado, acalado? Pues apúntatelo Obni En vez de Outfits Que es súper complicado Que cada vez me parezco más a la tita Billie Outfits No Objeto fashion no identificado ¿Cómo te ha quedado? Bueno, que me voy a despedir, ¿no? Hasta aquí el vídeo de hoy Y espero que os haya sonado la palabra Outfits No, chicas, chicos, chiques Pues chao, chao de una campeona